Voy a traer este gran cuento con una compañía muy importante de ballet de Rusia, el ballet de Moscú, estatal de Moscú y vamos a tenerlos el día 30 de noviembre, dos funciones a las 6.30 y a las 9 de la noche con el espectacular ballet de Moscú la gran historia clásica de Tchaikovsky, el Cascanoes. Pues mira, por ahí estamos haciendo ya los números, pero está por ahí del orden de 300 a 400, por ahí está el costo porque bueno, vienen alrededor de 55 gentes que se mueven con toda la compañía hay que hacer un viaje por supuesto, hay que hospedarlos, alimentarlos, toda la cuestión técnica del teatro y bueno, sus honorarios que luego cuando los dividimos pues quedan muy pocos porque son muchísima gente y esto hace posible que tengamos a muy accesibles costos el ballet de Moscú quiere decir que estamos alrededor de entre 100 y 150, lo cual es un costo totalmente simbólico porque si ustedes pueden ver en donde se va a presentar el Cascanoeses, los costos van de 300, 400 pesos.